bienvenidos amigos y colas gamers a un nuevo vídeo estamos en EA Sports FC 24 volvemos al draft después que en el último vídeo logramos salir campeón con el equipo del gordo Ronaldo si no lo vieron recomiendo que lo vean ganamos los cuatro partidos donde algunos fueron bastante complicados pero logramos la victoria hoy vamos a tratar de repetir esa misma historia vamos a ver qué equipo nos toca acá tenemos las formaciones que estoy viendo y me voy a quedar con esta vamos a lo clásico bueno vamos a ver qué capitán del equipo uy 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 Ronaldinho obviamente que va a jugar Ronaldinho nunca lo pude usar eh lástima que lo usa por izquierda quizás no es el mejor lugar en esta formación pero él nunca va a quedar afuera bueno arrancamos bien eh a ver y bueno ahora que entre estos me quedo con Haaland claramente que más que más bueno flojo vamos con nadie con ninguna verdad que estos flojísimos todos la verdad a ver que más a ver ... ahí está perdón por interrupción a ver acá estamos a ver a ver acá estamos uy que vincito eh cojo Stager ay que difícil che Ayayay Y a veces queda que vamos con Josh Tigger Y si, vamos con Josh Tigger Además es ídolo y le da Le da química a otros jugadores Uy, mirá Uy Ayayay, que difícil Y me voy a quedar con esta amiguita Si, me quedo con ella Che, tremendas cartas las dos Mirá vos Y Kevin, acá no lo había visto, el 93 también Si, vamos con Vamos con Bonmati Está difícil igual Porque Putelias tiene más Con Juarde por el costado Bueno, pero ella es más MS me parece Y necesito una MS, bueno, vamos con ella Bueno, medio campo Y acá Rarion, muy buena al momento Vamos por la derecha A ver, a ver, a ver Y Q2, no Si, si a 3, 2 No hay ni que dudarlo Escudos A ver, vamos por acá Bien A ver Y vamos con Carvajal o Tripier Y Carvajal No es lo mejorcito Pero Una buena carta Uy Uy Van Dyke Que lindo No lo pude probar Así que Y esta amiguita es buena también Pero Van Dyke es Insacable Así que Adentro Van Dyke Che, está muy bueno el equipo Al momento Y a ver acá, Geyber, Gómez, Delight A ver, Gabriel tiene 70, me gusta un poquito más de ritmo Acá me gusta, ah, ya hace química con Química con Delight, eh Tiene buen físico Es bastante interesante ahí en Defensa, físico, 80 y sigamos con Delight Encima hace buena química por el país con Van Dyke Bueno, bien, bien Me gusta la defensa Por la izquierda, uh, uy, Mendy Uy, mira esta amiguita, Charles Che, tremenda carta tiene, eh Sí, obviamente Aunque Mendy estaba tentador también, eh Mendy estaba muy tentador Ay, terrible Eh, jeje Van Der Sar, oh Y en este caso me la queda con Van Der Sar Porque le da, aunque Van Nister y también No, pero es mejor Van Der Sar Posición Ah, tiene mucha velocidad Uy, qué difícil, eh Qué difícil, eh Qué difícil, la verdad Lo vamos a con Van Nister, lo tiene un puntito más Y encima le da química a otros jugadores Porque, como es ídolo A ver quién es el arquero suplente Si le gana el puesto A Van Nister y no Claramente no le va a ganar el puesto Me faltan delanteros viejo, eh Más potentes Uh, miren este mi, este pibe Uy, Firpom Ah, aprende a ser el último Así que Che, me queda con este pibe Por las dudas, eh Linda carta tiene Me parece que está mucho mejor Que Carvajal, eh A ver, a ver Uh, Landrup ¿De qué puede jugar? Es de Md Eh, jeje Tapsova Y si me voy a quedar con Landrup Por las dudas Che, linda carta Tiene esta minita, eh Pires Y pero Pires ya está ¿Puede jugar delantero o no? MCO, MI Me voy a quedar con esta minita, eh Ya está Ronaldinho Por Pires Así que Bueno, acá Obviamente que él Dame delantero viejo Dale Upa Uy Rivery Ay, che que linda Rivery Que está, eh Pero Necesito un delantero Y está entre ellos dos, eh ¿Por quién vamos, gente? Y a veces me quedo con Puskas Me gustan más Puskas, eh Sí, Puskas Bueno Tenemos un delantero Con uno más potente así Estaríamos A ver, Verón Uh, la pulga Listo Completamos la delantera Me gusta De la mano del Goat Vamos, la pulga Messi Uy, Allison Sí Tenemos arquerito Me gusta más Allison, eh Lo tengo en mi ultimate team Y es muy bueno, Allison Bueno, acá tenemos a la joya De suplente Che, gente El equipo está Pero fantástico Me parece, eh Coma Para el segundo tiempo Bueno, vamos con él Y el último jugador A ver quién es el último jugador Uy, mira este Firminio Firminio Que linda carta también tiene Bueno Bueno, acá tenemos el equipo en cancha Vamos a ver bien Qué toqueteamos Eh, hay inglés De la liga Y si me voy a quedar con él Por, ah, porque sí Por la mitad, sí Me quedo con vos Bueno Tenemos, la verdad que Gente, un equipo Muy bueno, eh Me gustó, la verdad A ver Obviamente que va a entrar Messi Lástima La química, ¿no? Con Messi Y Puskas Ahí está Messi de en 2 Bien A ver, a ver, a ver Acá Allison Ay, Allison me baja Menos 5 Y a ver que me gustaba Más Allison como arquero ¿Ah? Todavía lo voy a dejar acá Coma Y si metemos a Coma ¿Qué pasa? Justa Bueno, pero Si me da más con Coma Más Coma no adentro Ah, esto Me falta este pibito Ay, me da menos 1 Pero la verdad que Le ganan todo a Carvajal, eh Igual, lo siento Por pute las que Perdón por Bonami Pero va a ir Va a ir con un puntito menos allá Acá Firminio Nada, Firminio me da con uno más Pero No vas a quedar afuera No te preocupes Ah, ella A ver No podemos dejar afuera Está jodido, che Nada, puede quedar ella Ella afuera Va para el segundo tiempo ¿Y esta? No, me da con uno Listo Bueno, gente Lo que ven acá Ah, que el andro Puede TLD Puede jugar MD Listo ¿Se pongo a vos? Ah, no le da Pero si, pero tiene más Ya fue Fala andro, viejo Bueno Tremendo equipo, eh ¿Qué pasa si entra a Allison? Listo No cambien a Allison Mejor a Allison toda la vida Me quedo Bueno, queridos gamers La verdad que Tengo un equipazo, eh A ver Instrucciones Vamos a ver que él se quede en el centro Desmarcarse no Vamos a hacer referencia Y acá Y Messi que Se desmarque Vamos a hacerlo jugar libre Vamos a que se quede en el medio campo Que él entre a atacar Más que en el centro no No, ahí está Ronaldinho, bueno Yo siempre los hago bajar a defender La banda Ahí está Desmarcarse Y entrar al área Lo mismo él No, acá Desmarcarse Y entrar al remate Y ella se va a quedar abajo No, te remateo Pero rechace Quedarse atrás al atacar Que marque el centro Listo Y ellos Quedarse atrás al atacar Y invertido Quedarse atrás Y invertido Bueno Gente Tenemos un equipazo, eh ¿Qué puede jugar Messi? Messi puede jugar de MSO MSD ED Nada, vamos a jugar Messi arriba Estoy pensando en Si es que juegue Ronaldinho Vamos a probar así Probamos así Vemos después A ver qué pasa La verdad que el equipo es óptimo En el momento, eh Bueno, bueno Encontramos partido A ver, ¿contra quién vamos? Casillas Dike Bueno Ah, tira Messi Uh, buena delantera, eh Neymar ahí también veo Bueno Equipo Bueno, pero Nuestro La verdad que Tenemos un equipazo Nosotros también Así que No me preocupen Lo más mínimo Ya la tira acá Queenville Escapa Señora, señor Landrup Va Landrup Ya lo veo Ronaldinho Metido en el área Va Landrup Tiro de esquina La primera ¿Quién lo tira? Ronaldinho Messi va Vamos a ver Ronaldinho Uh, pelotón de Ronaldinho El que apuca Casillas Empieza con todo el equipo Vamos por arriba A buscar otra vez Landru Ay, la que sacó Casillas otra vez Che, cómo tira Los centros Ronaldinho Una demencia Otra por arriba De like A ver, pues Bien, señores En cuatro minutos Ya tuvimos como tres situaciones De gol, eh Sale acá Virgil Van Dijk Conate Abre la cancha Con Sanetti Cuidado Esperemos un poquito Va, Carcachi Es buena esta Carcachi A mí me gusta Pou Va, se nos metió Pou, eh Atención con Pou Bien, de like Pero ahí firme Que ahora va a tener La pulga La pelota de la pulga Messi Y se mete ya Va Landrup Sí, señores Va el ataque del equipo Con toda marcha Aparece Metió Landrup, eh Landrup probó Tiro de esquina a Casillas Le pegó horrible Pero bueno Ganamos un corner A ver si encontramos El primero por arriba De like Otra vez Casillas Yo te digo que ya Es la figura del partido Otra vez por arriba De like Gol Gol de like Señores Apareció el número 6 Cabenzazo Firme Y potente Nada que hacer Para Casillas Y nos ponemos 1 a 0 Empezamos bien Va Charles Acaba Puskas 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 Ay, se desvió justo Con AT Era linda, eh Vamos otra vez por arriba Ronaldinho No puede estar No pasó nada Se mete igual De like a cabecear, eh Que no salga La tiene el Messi de él Que no salga Bien Bien Charles Lateral pero Uy Bien Ronaldinho Lo que es Ronaldinho Creo que encima Está medio desaprovechado De costado, eh Delantero sería demencial Ronaldinho Va Atana Tienes señores Va El GOAT Messi que quería Pero que no podía A toda marcha Sergio A Neymar Ahí tiene compañía Bien Perfecto Está sólido A Messi Landrup Landrup La pulga Uy la que hizo Messi Messi Tapó el 1 Señores Tremendo 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 Lo de Messi Es un sombrerito La levantó Pero exquisito Landrup Recupera Tremendo Juego Tiene el equipo Va Landrup Messi Messi Ay Mira Me devinó mi intención Aquí se libró Para pegarle Va Landrup Uy Casi ya la tocó Se le clavaba Me parece Llega Zanetti Justo Va Zidane Se escapa Zidane Cuidado Es linda la pelota Sin señores Va Pope La primera que va a tener Clara Va Pope Pero de light El autor del gol Firme Recupera sin problema Y acá va Ronaldinho Ronaldinho Que se mete Sin señores Va Ronaldinho La ve a Messi Pero es muy larga Zanetti Guarda con Zidane Firme Just a year Tremendo el equipo Gente Tremendo el equipo Me encantó la verdad Eso Es firme en todo lado Medio campo Defensa Todo Ataque Uy Ronaldinho Tiene un caño Ay Se me largó Mirá vos Que hermosa Esa jugada Falta Va a cobrar falta Falta contra Messi De rival Mirá la que tiró Bien Delight Muy bueno este Delight Buscas Ya abre Con Ronaldinho Que va Ronaldinho Pasa uno Ronaldinho Pasa Uy Sombrerito Ronaldinho Ronaldinho Te da ganas Hacer magia Con Ronaldinho Que ahí la tiene Ronaldinho La pisa Bien Hermoso Cuidado Virgil van Dijk Que llega Landrup Aitana Señores Buscas Buscas Messi Busca Los barca Bien con la T Señores Estamos ahí De un gol más Pero No podemos Uy Va Carcachi Lo bueno Que lo estamos Conteniendo Al momento O sea No está generando Peligro Estamos marcando Vina Pau Hablamos Firmes Firmes Hola Landrup Ay Mirá No pudo Buscas ahí Si la llegaba Buscas Bien No Al día Que tengas Al lado Amiga Yo sé Que recupera Ronaldinho Buscas Buscas Busca Para Messi Gol 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 Señoras y señores La pulga Gol De Messi Ponemos 2 a 0 Para Tranquilo El partido Sin problema Alguno Dale 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 Virgil Virgil Ronaldinho Señores Va Ronaldinho La pisa Ronaldinho Messi ¿Está Orsay? No Está Veritable Pegó mal Messi Que linda Jugada Que era Che viejo De estos jugadores Te dan ganas De hacer magia La potencia La tienen ellos Si Va Landru Y Casillas Que golazo Que iba a hacer Casillas al corner Lo va a tirar Ronaldinho Se fue el peligro No pudo ser El Aveto Dice Final de los primeros 45 Acá Hay un solo jugador en cancha Casillas Sacó todo Sacó todo Porque esto sería Por 5 mínimo ¿Cuántos tiros tuvimos? 16 tiros tuvimos Y el 0 Es que lo bueno del equipo Que está bien parado Arriba y abajo La verdad que Hermoso Bueno Segundo tiempo 2 a 0 Por ahora Sin variantes Ninguno de los dos equipos Ya que recuperó Que bueno este pibe No lo tenía la verdad Que linda carta que tiene Además es bueno Es potente Es rápido Qué buen físico Va Sin necesidad Le va a tener Neymar El brasilero Cuidado Upa Que linda que la hizo Sin enseñar Está el descuento No Tapó bien Tapó a Alisson Me salvó De acá Pudo estar el descuento En la primera Del segundo tiempo Acá Pero acá Vaya va Messi 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 Landru Ronaldinho Que lo mataron Lo mataron Ronaldinho No llegaban Ni en pedo Dale 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 Tratemos Que no salgan Bien Josh Tager Vapucas Y otra vez más Casi Igual este tiro Era totalmente A las manos De la arquea Cuidado 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 Aitana Landru Segundo palo Está Puska Puskas Y le ganó Bien Mandai Justo Le mandó El tiro De esquina Y le va a tirar Ronaldinho Le queda Aitana Le pega Le queda Andru Sin señores Penal No fue nadie A eso Bueno Uy hermosa La que tiró Acá Neymar Orsay Sin señores Lo dejamos En Orsay Orsay viejo No Estoy pero más que seguro Que esa jugadora Orsay El Neymar No levantaba La bandera Pero Estoy más que seguro Que lo hace Ah por acá Ay que lastima Pensé que llegaba Bien Viejo Bien Perfecto Landru Ayuda mucho En la recuperación Landru Además de generar el juego Pero acá va La pulga La pulga Va Messi Se ven señores Se acomoda Messi Busca ángulo Messi Messi Lo tocan Che Lo tocan Messi Viejo Cobro 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 No Como Como de él Ah we Insólito Dale Cuidado con Neymar Muy bueno Neymar Como siempre Cuidado Sí señores Le queda Zidane Y gol de Zidane A los 64 minutos En la clave Un ángulo Bueno Va a ir Landru A no decae el equipo Hay que solo un gol arriba Uy que mal centro A cualquier lado Está un poquito mejor el rival Acá Segunda parte Hay que decirlo Cuidado Está complicando Ahí está Neymar Está complicando Neymar La verdad Uy se me escapó Acá Atención gente Ese es Allison ahora Hacemos que hacer un cambio Cayó un poco el equipo Ahora En la segunda parte Vamos con Ronaldinho Acá A Ronaldinho Ronaldinho El 10 El 10 En el 10 señores Juan Alinho La cortan bien Sin problema Y ahora está La réplica De rival Que quería Y no podía Creo que yo Estaba Y le quería Marcar Bien 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 Vive 73 minutos Escapó la pulga Messi Atención eh Atención con Messi Que va Ay lo meten con el cuerpo Y le ganan bien Lo cuerpearon Y Le ganaron bien La marca Bien Just Tiger acá Recuperó bien Va Messi 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 Lo ve a Ronaldinho Que se mete Va Ronaldinho Tira un sombrerito Pero no pudo pasar Recuperó Messi Ronaldinho Ronaldinho de taco Sin problema Vamos al Dike Puskas Messi Que controla la pelota Messi Se acomoda Messi Le quiere pegar No puede Ronaldinho Que va a intentar también Ronaldinho Se desvía Señores Apuro Reflejo Casillas Evita la caída Nuevamente de su arco Se le desvió justo Ahora va Zidane El autor del descuento 81 minutos Se va acabando la historia Bien Delight Le regalan En la salida Pura Y Delight otra vez Aitana Seguimos señores Va Messi Atención Messi de taco Le regalan después Bien Uy Mirá Voy el rebote Le favorece Pero bien Pibe Just Tiger Seguimos De pibe no tiene nada Pero Tremendo Just Tiger Acá va Delight Se anima Messi Ronaldinho Se juntan los que suelen jugar Ronaldinho Está cansado Ronaldinho Le siento el desgaste ya Landrup La pulga Van a ganar Van a ganar la banda De cabeza Lo maté Just Tiger Se manda entre dos Y la perdió Uy terrible La que sacaron Que pedazo de recuperación Messi Se la deja a Landrup Que no va a llegar 89 minutos Está la última del partido Seguimos señores Va Neymar Jr Neymar Le regaló Va a ser final Va Aitana Messi Busca Casillas Otra vez Como todo el partido Casillas Va por arriba el equipo Sin problema Va a quedar ahí El árbitro Mira el cronómetro Y final Ganó el equipo Si señores Buen partido Creo que puede haber sido por más La verdad que el 2 Es un resultado Medio mentiroso Una muy buena victoria Lindo el partido Empezamos bien Con el pie derecho 2 a 1 Ojalá que esta sea La primera de varias victorias más Vamos Vamos por el segundo partido La verdad que el equipo Jugó muy bien el primer tiempo Pero el segundo tiempo Se quedó Le quedó esa ciudad Que nos cruzó Bueno Acá estamos Casillas Ah Matius Buscas Bueno Tiene a Ronaldinho Pero el nuestro es mejor Ese Doku es muy picante Tiene 99 de ritmo Hay que tener cuidado con él Bueno gente Se va a mover la pelota El segundo partido En marcha A ver si podemos Repetir otra victoria Acá La tiene Bacha Jugada la quisieron Jugada la quisieron A Kevin De Bruyne Tensión con Ronaldinho Bien Virgil Bien Bandai Seguimos señores Va el Andrup acá Aitana Que quilombo ahí Aitana Messi Messi lo ve a Andrup Seguimos señores Está la primera El primer ataque del partido Messi Le queda la pulga Uy Que sacó Casillas Empezamos los arqueros Casillas Atajadón Ahí por arriba Delay que buscaba Se la deja de vuelta Ronaldinho Segundo palo Landró Palo Seguimos señores Palo le landó de cabeza Casi casi Recupera Va Ronaldinho Pica Callos Teiger Va Puskas Puskas que quería Pero que no podía Se la deja Ah Estaba tirado Justo Jostega que quiere A Baitana Messi Se le agregó mucho Me la dejé pasar un poquito Para tener Acomodarme después Pero Me pasé ahí Bien Va Puskas 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 Pegó en el palo Messi sí No Orsay marcó Dos palos Che En 10 minutos Dos palos Bien Just take Sin señores La pulga Así está Está Messi 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 Ronaldinho Gol Gente Gol 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 De Ronaldinho Pareció el número 10 Cuando no está Messi Si está Ronaldinho Recupera que recupera Messi Pero Le queda la Andropa ahora Si Messi Si Messi Si Messi Si Messi Messi Gol Carajo Gol 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 La pulga Señoras y señores Que pedazo de gol de Messi Se la puso sutil contra el palo izquierdo Miren lo que es esa carta Te enamora con verla nada más Dale, dale, dale A Doku Bien Bien Delight Firme Y va Ronaldinho Otra vez Atención Ronaldinho Puskas Messi Suba Messi Ah, jajajaj Y ahí viene ahí Charles acá Marrón al niño Puskas Messi No, no era Messi Era Leandro La que tapó el arquero abajo Tresmendo Lo que juega este equipo Aitana Aitana se la levanta Se la enseñó esa Jajajaj La réplica Pedro Charles Atenta ahí Rodalini Ataco Josh Tiger Corta todo Josh Tiger en el medio La verdad que Una seguridad tremenda con él Uy Se me enseñó Se me escapó acá Da el descuento Y gol Se me enseñó eso Se me escapó Una y que apareció Kevin A los 23 minutos Se pone 2 a 1 Esto va Landrup Ya de vuelta Al ataque Va Landrup Se escapó Atención con Landrup Se la dejan Puskas Lo tocaron Che Va Puskas Bien Bien Virgil van Dijk Acá va Messi Se escapa Messi Le queda Le queda Le quedó a Landrup Pero va otra vez Messi Messi Casi se corta Señores Como está la pulga Este partido está Pero como loco Ahí por arriba Le queda A Delight A Delight La pulga Le pega Y Casillas Como siempre Otra vez Casillas se corta Vamos por arriba De vuelta Delight Ahora sí Casillas Otra vez Como ataje este Casillas Igual que el partido anterior Delight otra vez Señor y señor Le queda Delight Hacelo papá Ay no le pegó ¿Qué cobró? Falta Falta ¿Cobró? Va Puskas Puskas Firme abajo Y otro tiro de esquina Voy a tirar un poquito más pasado A ver si Ahora sí De las manos A las manos De Casillas Un caramelito Hay que hacer Hay que cerrar una línea Para recuperar A Doku Es una flecha Pero bien Se la come Charles Uy Se equivocó Banda de acá Señor Atención Uy Remedió el error Me quedé cortito ahí ¿Será que se tira más larga ahí? ¿Para qué va Landrup? Señor La pulga Se escapó Atención Están todos Messi Busca Me cortó bien ahí Landrup Messi Ay Justo se me tiró Pero para que está Puskas Messi Gol 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 Al fin Dio un rebote Como la gente Casillas que me benefició Porque la había sacado terrible otra vez Barronaliño Pero bien Lo cortamos acá Landrup Landrup Se escapó Messi Se escapó Messi Messi Ah No La que sacó Ah No La que sacó Casillas A puro reflejo Y vamos otra vez Y ahora Barronaliño Uy No, no, no Tremendo Rodalini Nada Viejo Dejate de joder Dejate de joder Era mínimo amarilla eso A ver como le pega Messi Está muy abierto me parece No me zarpe La pulga Y Casillas Bastante bien igual Estaba medio lejos Ah bueno Se regaló Puskas En el señor Gol de Puskas 4 a 1 40 minutos Qué regalito Se equivocó ahí Acá está Ronaldinho Ahora Se la levanta Nada Se la come Virgil Va Messi De vuelta Messi Messi La perdió Cuidado Cuidado que no se escape Señoras y señores Bien Bien Delight Tremenda defensa Delight Virgil Upa Virgil Kuninberg Va Itana Va Messi A ver si se escapa Como está Messi Messi está pero Como loco Messi Messi Gol de Messi Triplete de Messi Triplete de Messi Bueno La verdad Final del primer tiempo Tremendo el equipo Quiero probar una cosa Voy a probar arriba Messi Ronaldinho Quiero Quiero ver esto Vamos a probar así Esta delantera va a ser Soñada viejo Soñada Ronaldinho Messi A ver que sale de esto Estamos 5 a 1 Va Kuninberg Señores Lo tocan Pero pasó Ah Y casi No cobra falta Ya que se la regalé Se la regalé Quievo Juegué sin pensar Y pasó esto Eso bien Landru Sin problema Me corrigió el error Que rebote Ay 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 Ronaldinho La que sacó Allison Gente Con el puño Iba remate Cruzado Cuidado Cuidado ahí Uy Uy Gol Golazo gente Golazo de Ronaldinho Rompió el arco Nos rompió el arco Ronaldinho Van a parar en algún momento 5 a 2 La pizarra Ronaldinho acá Bien Va Ronaldinho Que pasó acá Atención Ronaldinho Ah Y la vida de él Que cerca Que pasó Bueno Se la perdió el 10 Señores Que difícil Poner un 10 a 1 ¿A quién le ponía el 10 Ustedes Ronaldinho No a Messi Como acá automáticamente Se lo puso a Ronaldinho Se lo dejé Pero la verdad que Yo le daría la 10 a Messi Bueno Sigue Ronaldinho Atención Pero Cullinberg Al tiro de esquina Vapuskas Está mejor el equipo Otra vez Arriba en el segundo tiempo Pero firme Landru Que no se acomode Que no se acomode Bien No Le pegó sin querer Al otro Que se cruzó Marcó penal gente Va a ir Matius El alemán creo que es Van Matius Señor es el ídolo No Cambió a Kevin Kevin de Bron Que es una bestia Pateando Señor y señor Va Kevin Gol de Kevin Abajo a la izquierda Potente remate Igual A que esto se pone A 5-3 A no dormir Ese viejo Dale dale Falta Falta Claro Otra vez No La regala Charles Uy la que perdieron Señoras y señores Uff Estamos complicados Se complica un poco la cosa Me está marcando En medio campo Me parece que no van Messi Y Ronaldinho Juntos Le queda todavía Media hora El compromiso Estamos jugando Sin medio Pareciera Bien Al Andrew A Ronaldinho Atención Ahí está Se juntaron Messi Ah Y le tapó el uno Y le empujó El de atrás Se habían juntado Messi Y Ronaldinho Y había salido Ese tremenda jugada Que había quedado Messi solo Cuidado Bien Charles Señores Coman Uy la que linda Coman La que tiene un sombrerito Ahí Messi Coman Coman es con el camino Atención Ronaldinho Hola Ronaldinho Igual es todo De Coman Que pedazo De jugador De Coman Entró hace un ratito Tremenda la que se mandó Bien Dale Dale A ver Coman de vuelta Bien Coman Ay que lástima Lo mató Lo mató ahí Baitana Ronaldinho La pulga Que no pudo En esta Igual Messi hizo Tres goles Este partido Que más le podés pedir Bien Birgit Coman otra vez Que no pudo escaparse Bien Charles Va a toda marcha Coman Seguinte Uy Falta Claro Falta acá Es el ataque Para el rival Vamos a ir saliendo Pero Que salida Madre Por Dios Le regalamos el gol Le regalamos el gol Pero The Light Le dice que no Acá va Messi Coman Messi Ronaldinho Como se juntan Los que saben Con la pelota Ronaldinho Messi Coman Gente Cierto el gol Va a ser un gol Ay me tapó Justo Tenía que hacer gol Esa jugada Era soñada Sosteyer Que quería Pero que no podía Pero Sale en firme Y va Coman Messi Ah Dios Cerca del Palo derecho Perdón Del izquierdo Mejor dicho Se va a acabar esto Le queda poco Cuando parece Se complicaba la historia No No pasa nada Nos acomodamos rápido Bueno Se equivoca The Light En esta gente Atención The Light Uy Gol 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 de Doku Pero que Que para donde se la pasaste Amigo Ahí no era Bueno Si hace este gol Cambia la cosa Bien Pero está Virgil Que es una pared acá Cuidado Otra vez The Light Y va Ay Rodalinho Uy Uff Casi Busca Lo cae Lo recae a patada Así todo Sacó un tremendo remate Así que Alisson Estaba Bien parado Le va a pegar Bien Y ahora A Messi No estamos pudiendo salir de contra Le pega ahí Seguro el gol 86 minutos Como se complicó esto La verdad Un partido parecía tranquilo Ahí Kuningberg 88 minutos Lo busca Rodalinho Cabecera Rodalinho Y Cajadón de Casillas Tiro de esquina No esperaba que cabe Ser Rodalinho Ahora la tiré por tirar Va por arriba La drop Otra vez Casillas Tajadón número 50 De Casillas Más o menos Otra vez por arriba Y está sin problema Un caramelito Lo maté ¿No? Sí Para Rodalinho La última del partido Gente Se me escapa Rodalinho Atención Sin problema ¿Dónde te crees que vale Rodalinho? Se va a acabar la historia Final Dice el árbitro 6 a 5 Cuando Íbamos como 5 a 1 El segundo tiempo Que pensé que iba a ser mucho mejor Pasó como el partido anterior Que Se cayó el equipo un poco Pero bueno Lo importante es ganar Conseguimos segunda victoria Al hilo El equipo juega muy bien Realmente Pese a que tiene bajones No se le puede reprochar nada Cuando la tienen Messi Y Ronaldinho Son imparables Bueno queridos gamers Hasta acá el video Vamos a ver estos dos partidos En el próximo Hacemos la segunda parte Con la definición A ver si llegamos A las 4 victorias Y metemos 2 drafts Seguidos Que sería increíble La verdad Gracias por la compañía Como siempre Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!